Mi nombre es Nancy Flores Vásquez, me dedico a las artes visuales, específicamente a la escultura en madera, y pues hoy les voy a presentar dos de mis obras, una concluida y una en proceso. Yo empecé como la mayoría, dibujando, pintando, pero tenía una inquietud respecto a las obras tridimensionales. Eso me llevó a buscar la escultura. En el tiempo que yo estudié en cursos de educación continua en la Academia de San Carlos, me encontré con el taller de escultura en madera. Lo visité y me gustó mucho. El trabajo que se hacía ahí era impresionante. Y al conocer a la maestra, que en paz descanse y que en ese tiempo daba el taller, me impresionó, me impactó mucho. Entonces me llevó a buscar entrar a ese taller. Para mí, el hecho de que me llame la atención la escultura, no sé en qué medida sea más que la pintura, es que para mí las esculturas deberían poder tocarse. O sea, son tridimensionales, visualmente pues están ahí, pero deberíamos poder tocarlas y sentir el material. En esta pieza pues no tendré restricción, o sea, por tocarla y sentir la madera. A veces las restricciones pues no las dan los espacios de exposición. Ese es un inconveniente que yo le veo a la escultura. La escultura pues está hecha para verse en todos sus lados, poderla recorrer, darle la vuelta. A diferencia de una obra bidimensional. Eso es lo que me llama la atención del trabajo tridimensional. Estas obras partieron pues de madera que iba a ser utilizada para leña precisamente. Yo la ocupo pues para hacer las esculturas. La madera que tengo del lado derecho se trata de un tepozán. Este tipo de madera pues es muy común verlo aquí en el estado. Incluso vemos troncos tirados. A veces cuando no conocemos el tipo de madera pues lo dejamos pasar. Tiene en su base una parte de madera de eucalipto que es de un color distinto. Esta pieza la característica que tiene es que no está pintada. Los colores que vemos son los colores naturales de la madera. El acabado que se le da solo es un barniz a base de cera de abejas. La madera que tengo yo del lado izquierdo es una raíz de un árbol frutal. Desconozco qué tipo de árbol pues encontré así la raíz. Lo que tiene de particular esta madera pues es que es muy suave. Es muy fácil de trabajar y de tallar. La técnica que yo hago pues es talla directa. Es decir, escojo un bloque de madera y de él elimino lo que le sobra, lo que yo considero que le sobra. Ahora bien, hablar sobre la temática de la obra que yo hago, pues eso lo dejo más bien a la consideración del espectador. Yo hago lo que en el momento pues me nace o lo que me sugiere la propia madera porque de algún modo la madera nos habla y nos dice qué figura puede surgir de ahí. Eso es un poco como yo trabajo. A mí me gusta que la gente, el espectador que ve la obra sea el que se imagine qué es lo que la obra le dice, que sea él el propio intérprete de la obra. Para mí pues solo es representar. Es un medio de expresión como podría ser cualquier otro. Pero al final el diálogo se realiza entre la propia pieza y el espectador. Él es el que concluye la obra al darle una interpretación al decir si le parece que se identifica con ella y por qué se identifica con ella.